esto es un archivo público puede parecer una acumulación de documentos pero es algo más a nivel social los archivos son una fuente para preservar la historia y la memoria y promover el ejercicio de derechos tener archivos es tener acceso a la información completa como y en qué contexto fue producida imaginemos por ejemplo que desaparecen las imágenes vídeos y archivos de la guerra de malvinas como sería para los veteranos las veteranas sobrevivientes y familiares de víctimas y para la sociedad no tener esos registros que son parte de nuestra historia que pasaría con los juicios en donde se investigan las violaciones a derechos humanos quedarse sin estos recursos de prueba necesitamos contar con imágenes y archivos para asegurar la verdad y la memoria tanto para las nuevas generaciones como para quienes vivieron esta etapa en wikimedia argentina nos dedicamos a ayudar a la digitalización y preservación digital de documentos que se encuentren en dominio público o bajo licencias libres capacitamos en el uso de licencias libres y proyectos wikimedia para contribuir al cuidado y preservación del acervo público y que estén disponibles y accesibles para toda la ciudadanía buscamos incorporar pluralidad de voces a través de la construcción colaborativa de conocimiento desde una perspectiva de derechos humanos hasta el momento digitalizamos más de 2500 libros en wikimedia commons y wikidata 1600 fotografías y 1400 documentos históricos en wikimedia commons y 980 de estos libros fueron enlazados al catálogo de la biblioteca nacional en wikimedia argentina tenemos una función social podemos ayudar a salvaguardar los archivos y contribuir a la preservación de la memoria histórica de las comunidades si sos parte de un archivo y quieres contribuir a la construcción de la memoria libre contactanos una sociedad con archivos es una sociedad con memoria y con más justicia